¿Vídeo? No ¿De presentación? Hola, me llamo John y vengo a conocer a Carmen, la tronista de... No me gusta nada esto No me nervioso Tronista veterano ya Hola, buenos días, yo soy Manol, vengo de otro planeta ¿Eso es Superman? Soy... porque... Ay, soy Superman En realidad, yo no soy Superman, tengo... Soy... ¿Qué te he dicho que te calles? Ya está, hace un tiempo No, no, ahora sigue grabándolo También no me estás grabando Me estoy medando, y no sé cuándo ¿Vas a entrar rumbo, si, Manol? Ya estoy, voy a borrarse, es lo bueno ¡Gravale, grabale! ¡Qué force tiene el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!